Hola Mary, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muy contentos de poder verte, de poder estar platicando contigo. ¿Cómo te sientes de estar en este magno evento? Increíble, muy buen evento, la verdad. Aparte me emociona mucho ver a tantos artistas en el escenario. Oye, ¿cómo te sientes tú de estar en un evento donde se está apoyando principalmente al talento emergente? Me da mucho orgullo, me da mucha gratitud también que se apoye a talentos emergentes. Me parece que estas cosas son muy importantes para hacer conocer a tanto talento que hay por la vuelta. Tú como talento que ya ha ido avanzando y sobre todo agarrando experiencia, ¿qué consejo le das a todos esos artistas emergentes? Que hay que trabajar y trabajar y trabajar, que no se rindan y que se puede. ¿Qué más viene para ti en lo que resta de este año? Se viene nueva música, mucha nueva música y se viene probablemente una gira, un tour por el interior, por muchos lugares de México. Oye, pues compártanos tus redes sociales para que el público esté al pendiente de todo lo que viene contigo. Mis redes sociales son Meri, con E y con I latina. Dil, que se escribe D-E-A-L. D-E-A-L.